El estado de Durango De estos versos es testigo El rancho de Chapotán Miró nacer a un amigo Y la dio Félix muy hombre No es mentira lo que digo Era serio y respetuoso Como amigo muy sincero Del famoso mano negra Era su fiel pistolero Le decían el compalayo Con las armas muy certeros Muy joven entró al servicio De judicial del estado En los problemas más duros Estuvo comisionado De estos gallos decididos A que poco se han logrado Una vez allá en Toluca Del Distrito Federal Peleó con la policía Por no dejarse arrestar Les dejó muertos y heridos Y así se logró escapar Lo invitaron a una fiesta La fecha no se me olvida El compala yo sabía Que de aquella no volvía Pero pensó en sus ideales Le vendó cara a mi vida Eran muchos para él solo Él comenzó a disparar Se llevó uno por delante Era imposible escapar Casi lo hicieron pedazos Ya no les pudo tirar Perdón les pido a mis hijos Bendición Padres sinceros A mis hermanos del alma En el cielo los espero Me tocó el ochenta y cuatro El veintiséis de febrero Dice esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!